Somos los amos del barrio y vamos a seguir siéndolo. La banda de los Esmeraldas no pudo vencernos. Los halcones también quisieron echarnos y los aplastamos. ¿Queréis saber qué vamos a hacer? Yo os lo voy a decir. Actuaremos con rapidez. Nos moveremos como rayos. No volverán a poner los pies en nuestras calles. Nuestro barrio es pequeño. Pero es todo lo que tenemos, ¿no? Así es. Y quiero conservarlo como siempre, a puñetazos. Pero si ellos traen navajas, a navajazos. Y si traen pistolas, lo haremos a tíos. Sanque de barrio bajo, tachado desde pequeño. Lucha por tus ideas, defendiendo tu libertad. Te curraste ese respeto, por las calles de la ciudad. Chivatos y fatitas, siempre quisiste machacar. Chivatos y fatitas, siempre quisiste machacar. Condenado por el sistema, multiplicado por la sociedad. 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 Siempre con las botas, rapado o con cresta. Conociste el dolor, hirieron tu orgullo. Nadie te dio nada, a los catorce a currar. Agosado por la poli, criticado por la envidia. Agosado por el sistema, multiplicado por la sociedad. Condenado por el sistema, multiplicado por la sociedad. Condenado por el sistema, multiplicado por la sociedad. Condenado 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 por la sociedad. Gracias por ver el video